¿Tú sabes también qué era duro de YouTube en esa época? La tiradera, marito, del Pope. ¿Cómo que se llamaba? Contra Kamikaze. El Pope, pero el Pope tiene contra el mundo. El Pope contra Mozart La Par. Es el último beso. El último beso que le dice, di que... De que maten la cafetería, de que maten el recreo, por lo que compré en la cafetería, lo que yo duré como dos años. Sí, bro. Y te quemas de recreo por lo que compré en la cafetería, como que te pones improvisado. Y me voy a terminar con esa. Chacho. Black Point era duro en tiradera también, bro. Pero vamos a salir el rey. Vamos a salir el rey, bro. Pero bueno, el Pope le ganó. El Pope era duro. No, no, el Pope no le ganó. Sí. Era duro, el Pope iba a Inglot, pero no le ganó, loco. Es que el Pope daba más risa. Y tenía más coro. Y tenía más coro, manito, otra vez. Sí, sí, sí. Pero para mí el Pope ganaba siempre, también. Yo era Tim Pope. Yo era Tim Pope. Tim Pope, sí. No, no, tú no pensé que llaves, le metí una rabia, manito. ¿De acuerdo? Pa, 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 pa. Y él se trababa así como... Se hagan aquí a... ¡Ta, ta, ta, ta! Era duro. Yo me lo he encontrado, el Pope. Tú también. Sí. Porque en la zona se encontraba el Pope. que no fuera bacano que se subiera de nuevo una carrera del pop siempre vamos a hacer una entrevista